Y mañana se pone en marcha en la ciudad de Río Cuarto, estas rondas de tecnonegocios, está acompañándonos Marco Targueta, él es responsable del área de vinculación tecnológica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hay muchísima gente que está inscripta para participar de esta propuesta. ¿Qué tal? Buen día, Marco. Buenos días. Sí, ha sido una iniciativa que ha tenido mucha recepción, tanto por parte del sector privado, obviamente al ser sectorial estamos hablando del sector harinas y aceites, pero también en el mundo académico-científico y en el sector público también. ¿Ha sido importante la respuesta entonces a esta convocatoria? ¿Esto habla de una demanda por parte del medio en el que estamos insertos? Sí, digamos, en realidad lo que se busca a través de este tipo de actividades es vincular, es vinculación tecnológica, vincular el sector productivo, determinar las demandas tecnológicas que tiene el sector productivo y por otro lado identificar la oferta de tecnología que hay en el mundo académico-científico para poder salvar aquellas necesidades del sector privado. Entonces allí hay una confluencia entre sector privado, sector público y sector académico-científico. En esa tríada es donde se pretende generar resultados a partir de la vinculación tecnológica. ¿Por qué está acotada a los sectores de aceite y harina? Porque es justamente una iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la Nación en donde en diferentes momentos del año se hacen rondas de tecnonegocios con esta modalidad sectoriales para poder identificar y hacer foco en las demandas tecnológicas de distintos sectores productivos que tenemos en el país que finalmente a lo largo del arco del año se van tocando todos los sectores. Claro, no necesariamente tiene que ver con una producción específica de este espacio territorial en el que estamos inmersos. No, casualmente, o sea, se hace foco en la provincia de Córdoba en aceites y harinas por ser uno de los polos productivos más importantes del país en ese sentido, digamos, en esos sectores. No obstante, se inició esta actividad con una tarea importante de diagnóstico de las demandas tecnológicas de las empresas y luego hay una tarea también muy relevante que es tratar de encontrar a cada una de esas necesidades oferentes tecnológicos desde el sector académico-científico para finalmente luego hacer encuentros uno a uno o con mesas, que esa es la modalidad, de acuerdo a la demanda tecnológica y a la posibilidad de oferta de tecnología que hay. ¿Cuáles son las demandas tecnológicas más frecuentes con las que ustedes han encontrado? Bien, las demandas surgen, como decía, de un diagnóstico. Allí hay una participación muy fuerte en todo el evento, en realidad, de la Agencia Innovar y Emprender de la provincia de Córdoba y también hay un esquema institucional de apoyo que es importante, digamos, que además de la Universidad Nacional de Río Cuarto, participa el INTI, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia y varios municipios y varias instituciones que dan un apoyo importante y que han ayudado en todos los casos a poder identificar estas demandas. Las demandas son muy heterogéneas, atienden a toda la cadena productiva de estos dos sectores. Tenemos demandas vinculadas, por ejemplo, a desarrollos de software con distintos objetivos. Problemas hay también para resolver de almacenamiento, de nuevas técnicas de extracción de aceites o de secado de granos. También pasando ya al tratamiento de los residuos que generan la industria y la posibilidad de reutilización o generar energías renovables a partir de residuos de la industria herinera y del aceite, digamos. O sea, el arco es muy importante. Esta propuesta se va a poner en marcha mañana a partir de las 9 en Muñiz al 2900 en el Espacio Muñiz. ¿Qué esperan lograr ustedes? Porque es muy breve este encuentro que ustedes han coordinado con las partes que están siendo protagonistas de la propuesta. Bien, sí. Realmente tengo muchas expectativas. Este tipo de encuentros de vinculación tienen resultados que no están directamente relacionados con la duración del evento. Quiero decir, normalmente son encuentros ágiles. Se inicia la jornada con presentaciones y paneles con moderadores. En todos los casos, siempre sobre tecnología aplicada, sobre desarrollos tecnológicos en la industria, sobre experiencias exitosas también de vinculación entre el sector público-privado y el académico-científico, para luego pasar a un esquema donde la empresa o las empresas, si hay una coincidencia en demanda tecnológica, se encuentran directamente con el investigador o grupo de investigadores que están trabajando en desarrollos que atienden a esa necesidad. Ese encuentro uno a uno es el principal resultado que estamos buscando. Y que sin dudas, con el paso del tiempo, van generando esquemas de vinculación y de transferencia de tecnología, que es justamente el objetivo final que se busca. Sería una estancia organizativa, meramente, digamos, como de encuentro, para que después a posteriori se trabaje en conjunto. Exacto, hay una etapa previa de diagnóstico, de encuentro de demanda y oferta de desarrollo tecnológico, el encuentro propiamente dicho, y lo posterior que es tratar de generar transferencias de tecnología al sector productivo, que justamente es terminar de aplicar los desarrollos que se hacen al interior de las instituciones que hacen IMAX de MAGI, como nuestra universidad, para que tengan finalmente un impacto en el territorio. Claro. Para los que estén interesados y no se hayan inscrito, ¿qué pueden hacer? Pueden, bueno, sean empresarios, investigadores, están realmente todos invitados. Hay esquemas en donde, más allá de las actividades de agenda individual, que había que tener un poco más de anticipación, pero hay esquemas de participación con mesas en las que tanto empresarios como investigadores pueden estar participando con una agenda libre. Marco, muchísimas gracias, que sea exitoso entonces este encuentro de mañana. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y a ustedes.